El 6 de septiembre de 1930 se produjo en Argentina el primer golpe de Estado. Lo llevó a cabo el general José Félix Uriburu, quien instaló por primera vez un gobierno de facto en nuestro territorio. Fue el primer quiebre del orden democrático de nuestra nación. Pero ¿por qué se llegó a este golpe de Estado? En el gobierno se encontraba el partido radical y la presidencia la ejercía Hipólito Yrigoyen. Era su segundo mandato democrático. Ellos tenían durante este momento una mirada sobre el petróleo de corte nacionalista. Ellos consideraban que el petróleo era un bien privado de la nación argentina. Y es en esto en que van a basar la campaña electoral para el segundo mandato de Yrigoyen. Ellos tenían una política nacionalista y antiimperialista. Es en esta cuestión en que va a estar basado el proyecto radical y yrigoyenista que buscaba que el Congreso Nacional sancionara una ley que estableciera la explotación exclusiva del petróleo por el Estado argentino. Obviamente que un proyecto de ley tan nacionalista va a tener consecuencias que van a perjudicar la política del gobierno de Yrigoyen y que van a ir encaminándolo hacia el golpe de Estado. Los grandes críticos a este proyecto va a ser la oposición conservadora que tenía Yrigoyen. Además, lo van a cuestionar, por obvias razones, las empresas petroleras de origen británico y norteamericano, ya que un proyecto nacionalista iba en contra de sus intereses económicos. Yrigoyen también tuvo otros problemas, por ejemplo, los ocasionados por el crack del 29. A Yrigoyen se lo va a responsabilizar de no tomar decisiones rápidas y certeras para poder salir de la crisis. Estaba perjudicada nuestra economía porque los precios de los productos agrícolas habían descendido marcadamente. Recordemos que nuestra economía estaba basada en el modelo agroexportador, por lo cual debíamos vender nuestros granos, pero las potencias ya no lo estaban comprando. También se produjo el crecimiento del sector nacionalista durante la segunda presidencia de Yrigoyen, que tenía dos líderes importantes. Acá vemos la foto de Agustín Pedro Justo, futuro presidente, y también está acá la foto del otro general, José Félix Uriburu, quien va a ser el líder del movimiento nacionalista en ese momento. Y por eso va a ser él quien dirige el golpe de Estado, y por eso va a ser él quien va a gobernar una vez que el golpe de Estado se lleva a cabo, se produce la renuncia obligada de Yrigoyen y lo encarcelan a él en la isla Martín García. Con este golpe de Estado de 1930 vuelven a gobernar los conservadores en nuestra República Argentina, y el gobierno de Uriburu no es un gobierno democrático, sino que es un gobierno de facto, por lo cual instaura una política represiva, por lo cual cierra el Congreso Nacional, ya que son una dictadura, y va a aparecer acá el elemento que va a ser tan utilizado, que es la picana eléctrica, va a ser utilizado en los interrogatorios de aquellos detractores del régimen. El año 1931 es un año clave en el gobierno de Uriburu. Se produjo un levantamiento militar dirigido por el general Pomar, un general radical, por lo cual va a exigir la restauración democrática. Un militar se levanta en contra de un gobierno militar, tengan en cuenta esto. Este levantamiento va a ser reprimido por el gobierno. Otro hecho que también marca el año 1931 es el llamado a elecciones para gobernador de la provincia de Buenos Aires. El gobierno creía que ellos tenían todo asegurado para que triunfaran los conservadores, pero no fue así, triunfó el radicalismo. Entonces estos dos hechos van a marcar la impopularidad de la revolución llevada a cabo por Uriburu, y van a comenzar a presionarlo para que culmine su mandato y llame a elecciones. No le queda otra que hacerlo y además debe apoyar la candidatura de Justo. Él va a dirigir el partido de la concordancia. En estas elecciones la UCR va a proponer como candidato a Alvear, un radical. Pero esta candidatura va a estar vetada por el gobierno nacional porque lo van a acusar de ser uno de los instigadores del levantamiento de Pomar, y además le van a decir que todavía no pasó un periodo de gobierno intermedio, por lo cual no se puede presentar. Obviamente que estas fueron excusas, no fueron motivos reales. El radicalismo va a decidir abstenerse, no presentar candidatos. Y es así como las elecciones termina ganando la concordancia y permitiendo la asunción al gobierno de Agustín Pedro Justo. Un gobierno democrático, pero no tanto. Así es como comienza la década infame.